Chava, 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 golpea al peruano Como en México tus ojos me darán Pero algo malo no sucederá Ahora da vueltas mirando para abajo Así como tu tío borracho Haciendo así como un wow, 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 wow Estoy mareado, eres vegeta Con un oso no falles Como padre de la Tampega A tu hijo ya dale Como que quieres ser streamer Vete a vender dulces grandes y chicos Consigue una chamba y prueba a ver Y consiguete plata Pa' comer Golpea la llama y libera su mente Agripta Peruvian, agripta Peruvian Hay dos ingles ya Agripta Peruvian Sí, 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 dale Golpea al peruano Sácale la mierda Golpea la llama Pégale ya, imagina al peruano Que te quiere robar o ceviche invitar Porque cuando lo ataques Y su lápiz machaques Odean a Castillo Sin dinero en el bolsillo Les tocará ya Cazar una paloma Es difícil comer en lata Lo ves Y Perú en unos años Cerveza, cerveza Llegará A ser potencia mundial Golpea la llama Golpea la llama Ponte a jugar dotá Y golpea la llama Sí, 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 dale Golpea al peruano Sácale la mierda Golpea la llama Golpea la llama Golpea la llama Ponte a jugar dotá Y golpea la llama Sí, 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 dale Golpea al peruano Sácale la mierda Golpea la llama Golpea la llama Golpea la llama Golpea la llama Golpea la llama